2. La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, tiene una carta escondida. Las autoridades colombianas están en alerta ante lo que podría ser un nuevo capítulo de la novela sobre la situación de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. La exfuncionaria, quien regresó a Panamá, podría legalizar su situación en ese país aprovechando una jornada organizada por el Servicio Nacional de Migración de Panamá denominada Crisol de Razas, que permite a quienes se encuentran ilegalmente en el vecino país acceder a un permiso especial de residencia por espacio de dos años. El Servicio de Migración de Panamá abrió ya las inscripciones para acceder a este beneficio. Quienes deseen obtener el permiso de residencia podrán tramitarlo personalmente en las dos primeras semanas de octubre. Esta sería la última carta que se jugaría la exdirectora del DAS para evitar una deportación a Colombia luego de que se negara su extradición.